Buenos días, profesor Francisco. Vamos a darle inicio a nuestro programa, ya que todos y todas están presentes. A buena hora para acercarnos ya a la hora del almuerzo. Gracias. Pero le dejo el espacio para saludar al público. Muchas gracias, profesor Francisco. Respectable alcalde municipal de su corporación, alcalde auxiliar de nuestra querida y amada del sitio, este público en general que nos honra con una presencia. Tenga en cargo de ustedes una de las mejores mañana y que nuestro Criador los haya bendecido y derramado multiplicamente. Estamos reunidos acá para marcar la historia de nuestra querida del sitio. En estos momentos le doy tiempo a profesor Francisco para que continúe con nuestro programa. Muchísimas gracias. Como toda actividad que se inicia, no podemos dejar por un lado sabiendo bien bien que dependemos de Dios. Por lo tanto, deseamos en esta oportunidad también encomendarnos a las manos de Dios para que, de acuerdo al programa especial para este día, destinado para el cambio de las autoridades o traspaso de la autoridad. Y esto, para esta oportunidad, vamos a invitar al hermano pastor Manuel Mikulaj para que se acerque a este espacio y él nos dirija en las palabras de oración.